Vamos a dejar el tema de los combustibles y vamos a hablar de pensiones. Ya está lista para hacer ley las modificaciones a la pensión garantizada universal que permitirá el acceso a más de 70.000 nuevos beneficiarios, beneficiarias. Para más detalles, tomamos contacto hasta ahora con José Ignacio Atenas. Nacho, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una aprobación unánime de parte del Congreso ya está lista para hacer ley esta iniciativa que busca modificar la pensión garantizada universal que amplía el rango de personas que pueden acceder a este beneficio. Se espera que nuevos 70.000 pensionados puedan tener esta PGU que llegó justamente a reemplazar a los antiguos sistemas de vejez que era el pilar solidario y que hoy contempla 12,4 millones de usuarios que reciben justamente la pensión garantizada universal que actualmente tiene un monto cercano a los 193.000 pesos y que a contar de febrero con el reajuste que se le realiza será un monto superior a los 206.000 pesos. Una buena noticia tomando en consideración este nuevo parámetro que se amplía para que más personas jubiladas puedan acceder a un beneficio que ha traído varias cosas positivas, entre ellas, por ejemplo, un monto un poco más alto de lo que se veía con el antiguo sistema y también, obviamente, que, por ejemplo, muchas personas han podido obtener la PGU y también poder continuar en el mercado laboral. Recordemos que este es un beneficio que llega para las personas mayores de 65 años y que actualmente, según uno de los parámetros que se tienen actuales, las personas que pueden acceder son aquellos que pertenecen al 90% más vulnerable, pero contemplando solamente a la población mayor de 65 años, con esta nueva PGU, con estos nuevos parámetros, se va a contemplar a la población total lo que beneficiaría y dejaría, permitiría ingresar a más de 70.000 personas que podrían acceder a la pensión garantizada universal. Conversamos justamente con personas que nos hablaron de este beneficio que se amplía, de la buena noticia, para muchos que, obviamente, están expectantes a ver si pueden calificar o no con la PGU. Fantástico. ¿Por qué? Porque, por supuesto, porque, mire, que las cosas cada día están más difíciles. Se hace muy bien. Yo creo que el país tiene que ser solidario. Buena idea, buena idea. Todo sea por el bien de las personas mayores y la gente que está necesitando tanta ayuda. Nuevos parámetros, entonces, que van a permitir que más de 70.000 personas puedan acceder a la pensión garantizada universal. Eso sí, quedó establecido que, a contar de recién el tercer mes de publicada la ley, comenzarán a regir estos nuevos parámetros para tomar en consideración aquellas personas que justamente están esperando la posibilidad de poder acceder a la PGU. Que, recordemos, las personas que reciban un monto base menor a 1.048.000 de acredit en residencia en Chile pueden acceder a este beneficio. Conversamos justamente con autoridades que dieron mayores detalles de lo que fue este proyecto, que lo comentábamos en un principio, fue aprobado de manera unánime y que llega a beneficiar a cerca de 70.000 personas que van a poder acceder a la pensión garantizada universal. Los invito a continuación a escuchar declaraciones. Es continuar con el programa PGU en tu barrio, que lo que hace es contactar a las personas directamente para que postulen a la PGU. ¿A qué personas a los que, de acuerdo a los listados que tenemos en las bases de datos de pensiones que se pagan en el país, serían posibles beneficiarios de este piso de protección social? Por eso son personas que están individualizadas. Pensión garantizada universal, entonces, que amplía su rango para que más personas puedan acceder a este beneficio que tiene un costo fiscal en el primer año superior a los 107 millones de pesos. O sea, hay que recordar que las personas tienen que postular para poder acceder a la PGU a través de las páginas de Chile Atiende o también del Instituto de Previsión Social. Obviamente una buena noticia tomando en consideración que varias personas no habían podido calificar para la PGU que viene a dar una mano a las pensiones que en muchas ocasiones son bastante bajas y que obviamente ayuda a este beneficio estatal a complementar. Importante noticia, importantes datos. José Ignacio Tena, muchas gracias por la información. Son las... ¡Gracias! ¡Gracias!